Saludos, bienvenidos. Les habla Aníbal Santaella y este es el grupo de lectura de Bitcoin. Estamos leyendo el Internet del Dinero Volumen 1 de Andreas M. Antonopoulos. Hoy vamos a leer el capítulo número 9. Sí, capítulo. Ya estamos en el capítulo número 9. Capítulo número 9, el dinero como tipo de contenido. Vamos a hacer aquí una mención que Andreas tuvo la amabilidad de colaborarnos con el grupo y nos facilitó una edición especial, un PDF, con un pequeño mensaje, ¿no? Grupo de lectura de Bitcoin donado por Andreas M. Antonopoulos para el grupo de lectura de Bitcoin organizado por Aníbal Santaella. El libro ha sido repartido y se le dio acceso a los participantes del grupo para que lo descargaran en un link que nos facilitó Andrea bajo su propio host en su web, en su web page. Entonces, bueno, muchas gracias, Andreas, por eso, ¿no? Siempre pendiente de apoyar a la comunidad y acuérdense que también pueden seguir y apoyar a Andreas en su canal. Bueno, comencemos por acá. Capítulo 9, el dinero como tipo de contenido. Bueno, este capítulo tiene su origen en un talk dado en Nueva Zelanda en noviembre de 2014, en el Bitcoin Thoes Conference. Aquí tienen el enlace al video, el cual los va a llevar al canal de Andrés Antonopoulos y ahí pueden acceder a ver el video de forma gratuita, ¿no? Bueno, comencemos. El dinero como tipo de contenido. Buenos días a todos. Hoy quiero hablar sobre un nuevo tema en el que he estado trabajando. El dinero como tipo de contenido. Bitcoin ha introducido una transformación fundamental en cómo el dinero será visto en el futuro, independizándolo completamente del medio de transporte y subyacente y convirtiéndolo en un tipo de contenido independiente como cualquier otro. ¿Qué quiero decir con esto? Una transacción de Bitcoin es simplemente una estructura de datos firmada, cuyo código puede ser ejecutado en cualquier parte del mundo. Mucha gente cree que una transacción Bitcoin tiene que ser transmitida a través de la propia red Bitcoin. Y eso no es así. Una transacción Bitcoin necesita llegar a los mineros y ser incluida en un nuevo bloque, pero no necesita ser transmitida estrictamente a través de la red de Bitcoin. No hay nada especial en la red de Bitcoin. Simplemente propaga transacciones y bloques. Una transacción puede ser transmitida a través de cualquier medio de comunicación. Una de las cosas mágicas de Bitcoin es que la transacción no incorpora mecanismos de seguridad en sí misma. La seguridad reside en la prueba de trabajo proporcionada por los mineros y la firma digital de la transacción es puesta allí por el emisor de la misma, haciendo uso de sus propias llaves o claves privadas. Ningún dato confidencial, sensible o secreto es incluido en una transacción Bitcoin. Permitidme que os explique lo que quiero decir con esto. Tarjetas de crédito inseguras por diseño. Si utilizo un sistema de punto de venta de una tarjeta de crédito o débito en un comercio, en lo que estoy enviando al comerciante a través de una larga serie de intermediarios, es el número de la tarjeta, su fecha de caducidad y el código CCB2, que aparece en la parte posterior de la misma. Con estos simples datos, lo que estoy transmitiendo son las propias claves secretas de la tarjeta. Estoy transmitiendo los códigos de acceso que permiten operar en mi cuenta. Esa información transmitida es altamente sensible. Si llega a ser capturada durante la transmisión, mi cuenta podría verse comprometida, podría perfectamente cargar varias compras ajenas a mí en mi propia cuenta, ya sea por parte del mismo comerciante, por cualquiera de los intermediarios, o por algún hacker que haya logrado robar mis datos a cualquiera de los intermediarios que haya descuidado la seguridad. Para tratar de evitar que eso suceda, la información de mi tarjeta debe ser extremadamente protegida durante todo el proceso. Desde el momento en que la tarjeta sale de mi bolsillo, hasta que el dinero llega a la cuenta del comerciante, sus datos son transportados a través de una red que simula una serie de furgones blindados virtuales. Los datos son cifrados desde el punto de venta, el back-end o los motores del sistema del comerciante. Desde el back-end del comerciante, los datos son de nuevo cifrados al ser reenviados a Visa para su procesamiento. Desde Visa, los datos son una vez más cifrados hasta llegar a los bancos origen y destino, cifrándose así en todo y cada uno de los pasos, porque los datos transmitidos representan la mismísima clave secreta. Si ese cifrado fallara en cualquier punto de la cadena, la seguridad de mi tarjeta se vería comprometida. Esa tarjeta también se almacena en muchos de los puntos de tránsito. Se almacena para propósitos históricos, lo que es una peligrosísima idea dado que produce un valioso tesoro concentrado, un posible almacenamiento vulnerable de datos suculentos objetivos con los que algunos hackers podrían llegar a comerciar. Lamentablemente, eso ha ocurrido en demasiadas ocasiones. En Estados Unidos, Target y Home Depot, los dos minoristas grandes de grandes dimensiones han sufrido incidentes donde los datos de entre 50 y 60 millones de tarjetas de crédito les han sido sustraídos. JP Morgan Chase ha sufrido ataques recientemente por los que ha llegado a tener 75 millones de cuentas comprometidas. Todo esto no está sucediendo porque estas empresas estén actuando de manera delictiva en su labor de protección de las tarjetas de crédito de sus clientes. Lamentablemente, solo existen dos tipos de compañías, las que no toman las medidas más adecuadas para asegurar las tarjetas que les fueron confiadas y las que tarde o temprano terminarán relajándolas peligrosamente. El problema es que las tarjetas son inseguras por diseño porque sus propios datos en sí mismos representan su clave secreta. Si transmites dichos datos, estás exponiendo tu cuenta bancaria. Lamentablemente, solo existen dos tipos de compañías, las que no toman las medidas más adecuadas para asegurar las tarjetas que les fueron confiadas y las que tarde o temprano terminarán relajándolas peligrosamente. O bien, ya han sido hackeadas o lo será en el futuro. Lamentablemente, esas son las dos únicas categorías. Nadie es inmune. No existe manera de proteger millones de datos que representan claves privadas contra hackers muy motivados por sustraerlas. Sencillamente, se trata de algo imposible. La realidad es que no sabemos cómo lograrlo. No existe ningún mecanismo de seguridad de la información que nos permita protegerla de todos los posibles ataques existentes y de todos aquellos aún por descubrir. Las tarjetas de crédito y débito son inseguras por diseño porque sus propios datos representan su mismísima clave secreta. Si transmites esos datos, expones completamente tu cuenta bancaria. Transacciones Bitcoin seguras por diseño. Bitcoin es fundamentalmente diferente. Lo que una transacción Bitcoin transmite no es la clave privada, sino la simple firma digital de un mensaje. Es una autorización. Esa autorización tiene dos referencias internas. Una, de dónde procede el dinero a enviar, haciendo para ello referencia a una salida no gastada o UTXO de la cadena de bloques o blockchain. Y dos, una referencia donde deseo enviar el dinero mediante la creación de un impedimento, un bloqueo o tipo de limitación que impone quién podrá gastar ese dinero. Por lo general, una clave pública o una dirección de Bitcoin. Dicha transacción no contiene datos sensibles. Si robaras la información contenida en la transacción, todo lo que obtendrías sería la dirección de dónde procede el dinero, a dónde se pretende enviar y qué cantidad de dinero es enviada. Nada más. La firma digital incluida, la transacción, no revela nada. Las direcciones no revelan nada, no aparecen identidades. Podrías imprimir la transacción, podrías anunciarla en una gran caja hotelera, podrías leerla con todos sus datos en voz alta a todos tus vecinos desde la azotea de tu casa. Una transacción Bitcoin se puede transmitir con toda tranquilidad a través de una conexión Wi-Fi completamente insegura, o por señales de humo, o utilizando señales luminosas visibles a todo el mundo, utilizando palomas mensajeras. Es igual, no importa. No hay por qué preocuparse. Ningún dato contenido en el mensaje transmitido por la transacción podría ser comprometido o explotado por un malhechor. Una transacción Bitcoin se puede transmitir con toda tranquilidad a través de una conexión Wi-Fi completamente insegura, o por señales de humo, o utilizando señales luminosas visibles a todo el mundo, utilizando palomas mensajeras. Es igual, no importa. No hay por qué preocuparse. Ningún dato contenido en el mensaje transmitido por la transacción podría ser comprometido o explotado por un malhechor. El dinero como un tipo de contenido. La mayoría de las personas no se dan cuenta de lo que significa convertir el dinero en un tipo de contenido. Hemos cogido una transacción que solo ocupa 250 bytes y la hemos separado del medio de transporte, por lo que ya no depende de ninguna seguridad subyacente. La hemos hecho independiente para que pueda ser verificada por cualquier nodo, para que sea independientemente verificada por cualquier sistema que tenga una copia completa de la cadena de bloques, asegurando que se trata una transacción que transfiere fondos aún no gastados correctamente, autentificada y debidamente firmada. De hecho, podría ser verificada incluso por sistemas que solo tienen una copia parcial de la cadena de bloques. Esa transacción puede ser verificada en segundos. Todo lo necesario es hacerla llegar a un nodo de la red capaz de hablar con los nodos minueros. Una vez que la transacción es inyectada en la red de Bitcoin, y una vez que ha sido suficientemente propagada, se puede tener la casi total certeza de que la transacción será finalmente validada. Se puede tener la casi total certeza de que la transacción será finalmente validada e incluida en la cadena de bloques. Observando los datos de cualquier transacción, puedo hacer un cálculo para saber si contiene actualmente suficiente comisión o propina, y poder así hacer ciertas suposiciones sobre cómo los mineros tratarán dicha transacción, porque conozco las reglas, las reglas por las cuales los mineros se rigen en su red de consenso descentralizado. Sé que una vez que la transacción se ha propagado lo suficiente, aparecerá pronto en un nuevo bloque visible a tu cartera de Bitcoin. Acabar con las transacciones Bitcoin es imposible. No hay nada mágico en una transacción Bitcoin. Pensemos en ello por un momento. ¿De qué modo se pueden codificar 250 bytes y transmitirlos a través de la red? Alguien me preguntó recientemente sobre algo que se me pregunta con mucha frecuencia. ¿Podrían las tiranías llegar a bloquear o prohibir la transmisión de transacciones Bitcoin? La respuesta es no. Pero no creo que la gente comprenda de verdad por qué es así. Os mostraré un par de ejemplos teóricos para explicaros mejor lo que quiero decir. Es decir, transmitiendo transacciones Bitcoin vía Skype, usando emoticonos. Emoticonos. El primer ejemplo que quiero utilizar es la codificación de transacciones Bitcoin como emoticonos, o más concretamente como emoticonos de Skype. Skype cuenta con un conjunto de emoticonos que podría verse como un alfabeto de 128 caracteres. Con él te permite enviar hasta 128 gestos. Sonrisas, pulgares hacia arriba, pulgares hacia abajo, días soleados, corazones que lloran, pasteles de cumpleaños, ya sabes. Todo este tipo de cosas. Ahora veamos eso desde una perspectiva del contenido de la información. Podéis ver esos emoticonos como un conjunto de caracteres. Como informático veo esos emoticonos y me digo, muy bien, con esos emoticonos lo que tengo es un esquema de codificación digital. Eso me permitiría perfectamente enviar una transacción de 250 bytes codificada con unos 500 caracteres. Con 500 emoticonos de Skype, una transacción Bitcoin convertida en emoticonos. Podrías literalmente escribir un pequeño script, probablemente dos simples líneas de código Python. Si eres realmente eficiente programando, probablemente se reduciría a una simple línea. No sería ni necesario apoyarse en librerías Python. En el script puedo partir de la representación hexadecimal de una transacción Bitcoin y codificarla en emoticono. El resultado, puedo pegarlo en una ventana de Skype en cualquier parte del mundo. Y siempre y cuando el destinatario que reciba esa cadena de emoticones se la suministre a otro script similar para decodificarla, en su versión original hexadecimal y simplemente con que después la inyectará en la red de Bitcoin. Dicha transacción será emitida para ser procesada. El receptor podría ser perfectamente un robot. El destinatario de la transacción compuesta por emoticonos podría ser una estación de escucha automatizada, diseñada para decodificar emoticonos contenidos en transacciones y transmitir el resultado a la red de Bitcoin. Ahora, por favor explícadme, ¿de qué manera se puede parar esto? Aparte de suspendiendo los servicios de Skype. Si cerraran Skype podría usar Facebook. Si cerraran Facebook podría usar Grayley. Si cerraran Grayley podría mi transacción en una revisión de TripAdvisor. Si cerraran TripAdvisor la publicaría como un comentario en la historia de algún artículo de Wikipedia. Si cerraran la Wikipedia lo publicaría como fondo de una imagen JPEG de una de las fotos de mis vacaciones. El dinero es ahora contenido de información completamente desconectado. El dinero es ahora contenido de información completamente desconectado. No hay absolutamente nada que puedas hacer para evitar que la información viaje desde cualquier lugar del mundo a cualquier otro lugar. Cuando existe una abundante cantidad de mecanismos de comunicación multimedia totalmente interconectados como tenemos hoy en día. Transmitiendo transacciones Bitcoin a través de onda corta. Vayamos incluso más allá y pongámonos en el supuesto de que no tuviéramos internet. Bajo ese supuesto se me ocurrió una idea aún más lunática. La transmisión de transacciones Bitcoin a través de onda corta. Espectro ensanchado por salto de frecuencia en ráfagas de radio. Esto poniéndose en plan guerrilla. Durante la Segunda Guerra Mundial en la Francia ocupada los aliados arrojaron miles de radios de onda corta. Kits completos en pequeños paracaídas. Desde aviones para que los partisanos en tierra pudieran ocultarlos en graneros, en huecos de árboles, en edificios abandonados, en puentes. Y los utilizaran para comunicarse con varios centros de mando aliados en toda Europa. Bajo las mismísimas narices de la fuerza nacea ocupante. Una de las cosas sobre la radio de onda corta es que no solo tiene un alcance enorme. Sino que su transmisión, usando ciertas frecuencias, también puede rebotar en la estratosfera. Por aquel entonces lo utilizaron para comunicación de voz. Números codificados, código morse y varios esquemas de encriptación de libreta de un solo uso. Hoy podría obtener un kit que me permitiera conectar un transmisor de radio de onda corta muy simple a mi portátil a través de USB. Y entonces lo único que necesitaría sería una antena. Lo bueno de esto es que con la radio de onda corta una antena consiste en un simple trozo de metal suficientemente largo. Una línea de ferrocarril, un tendedero, un cable de electricidad averiado, una cerca o valla metálica. Una cerca de alambre de púa. O algo que he observado que aquí en Nueva Zelanda tenéis un montón. Se ven justo alrededor de esas cosas blancas con mucho pelo rizado que están en todas partes, las ovejas. De manera que sí, la transmisión de una transacción implica conectar el transmisor de onda corta a un portátil, conectarlo a un poste de una valla metálica, presionar intro y transmitir una ráfaga de transacción Bitcoin durante 25 segundos. Mientras hay una estación receptora dentro de los miles de kilómetros circundantes, la cual esté conectada a la red Bitcoin y que pueda mantenerse escondida en un lugar seguro, tendríamos un receptor pasivo que no es posible triangular y por lo tanto localizar. Ese dispositivo de escucha podría inyectar la transacción en la red Bitcoin. Un guerrillero que necesitara comprar algo podría construir la transacción fuera de línea y cuando estuviera lista saldría al campo, conectaría el transmisor a un tendedero metálico, presionaría intro, transmitiría la transacción durante 25 segundos, recogería el equipo y desaparecería de nuevo en el bosque. ¿Cómo diablo paras eso? Sencillamente no es posible. Esa es la respuesta. No puedes pararlo, pero esto es solo el comienzo. Una vez que has comprendido que el dinero se ha convertido en un tipo de contenido, que las transacciones han sido desconectadas del medio, surgen algunas características secundarias realmente importantes. Veréis, como dijo algún famoso una vez, el medio es el mensaje. La razón principal por la que el medio es el mensaje es porque el medio limita, se transforma y en muchos casos distorsiona el mensaje. Cuando el medio es la TV, tu mensaje dura 18 minutos, se ve interrumpido por esos espacios publicitarios, ese es tu mensaje. No hay otro formato que pueda encajar. Entonces te ves obligado a crear un mensaje que se adapta a ese medio y se asigna el valor a tu mensaje. En base a la suposición equivocada de que es equivalente al costo de producción. La televisión, por ejemplo, impone un cierto coste a la producción de video. Las personas que están en ese negocio confunden la suposición de que el coste de producir la TV es el mismo que el propio valor del programa emitido. Cuando más gasten él, más valioso será. Ahora, podéis hacer una idea del pavor que viven cuando aparece en escena algo como YouTube que reduce el coste de producción a cero. ¿Cuál creéis que es la suposición inmediata que se hacen las personas de ese sector? Si el coste es cero, entonces el contenido no tiene valor ninguno. Ese es un lamentable malentendido que suele aparecer cuando separas el contenido del medio. Al separar el mensaje del medio, su percepción de valor cambia del costo de producción al valor que realmente tiene para el consumidor del mismo. Cuando el costo de imprimir es astronómico y los medios de impresión están solo al alcance de unos pocos, lo único que se imprimen son las Biblias de Gothenburg. Permitime poner un ejemplo aún más antiguo. Cuando el costo de imprimir es astronómico y los medios de impresión están solo al alcance de unos pocos, lo único que se imprimen son las Biblias de Gothenburg. El medio define el rango de expresión del mensaje y lo restringe solo a los mensajes más grandiosos e importantes para la sociedad. Limita el rango de expresión al imponer enormes costes de producción. ¿Qué crees que Gothenburg hubiera pensado sobre Twitter? Capaz de llevar el coste de producción a cero. Lo hace universalmente disponible, ubicua y gratuitamente. Pasas de imprimir Biblias de Gothenburg a responder a un tuit con una de mis expresiones favoritas, la opinión expresada con tres caracteres. Shaking my head, que significa negando con la cabeza. Cuando el profesor Bitcoin dice, El precio de Bitcoin va a caer en picada. En Twitter puedo expresar toda una gama de opiniones y análisis reflexivo, como negar con la cabeza de un gesto de desesperación. Tres simples caracteres o letras y he expresado mi opinión al mundo. Si lo miras desde una perspectiva objetiva, probablemente no encuentres valor a este mensaje. Cuando se asume erróneamente que si el coste de producción es cero y que el mensaje aparenta ser trivial, entonces toda combinación de medio más mensaje tiene que ser también inútil. Y debe ser igualmente trivial y no debe tener ningún valor. Se está cometiendo el mismo error que las personas han venido cometiendo a lo largo de la historia. Cuando Twitter apareció, la gente supuso que solo se utilizaría para cosas triviales. Y sin embargo, hace un año vi a la CNN Internacional cubriendo la revolución egipcia, estaban transmitiendo en vivo los tweets de los egipcios revolucionarios en las calles del Cairo, dando informes en vivo de lo que estaba sucediendo minuto a minuto. Los presentadores de la CNN realmente no estaban haciendo nada. Apuntaban a la pantalla y decían, mira, tenemos otro tweet. Aquí hay otro tweet de alguien que no conocemos. Aquí hay otro tweet. Se veían así reducidos al papel de un modelo en un programa de televisión diciendo, y este refrigerador maravilloso será suyo si acierta lo que hay detrás de la puerta número uno. Me resulta extremadamente curioso ver a uno de estos grandes periodistas como Anderson Cooper limitándose básicamente a leer tweet en una pantalla. Porque en un momento se burlaron de ello. Hicieron la suposición equivocada de que si el coste de producción era cero, el valor del mensaje sería igualmente cero. Confundieron el medio con el mensaje. Asumieron erróneamente que su control sobre el medio era fuente de calidad. Y después, cuando advirtieron una gran pérdida de calidad, se aferraron al control, pensando que el control era el único medio para alcanzar la calidad. Convencidos de que si se eliminaba el control, se eliminaría al mismo tiempo la calidad, ese es el elitismo apestoso y desvergonzado que atenta contra toda razón y representa absolutamente la peor opción existente. Asume que los protectores o guardianes del sistema son fuente de calidad. Y de pronto, todos en dicho sistema adoptan el comportamiento de los guardianes del mismo. Asumen que por el hecho de que sean ellos los que tienen el medio más caro y costoso, significa que su mensaje debe ser escuchado. Hicieron la suposición equivocada de que si el coste de producción era cero, el valor del mensaje sería igualmente cero. Confundieron el medio con el mensaje. Asumieron erróneamente que su control sobre el medio era fuente de calidad. Y después, cuando advirtieron una gran pérdida de calidad, se aferraron al control. En el momento en que separas el mensaje del medio y lo abres a una amplia gama de expresiones, sí, es cierto que se expresarán los mensajes más triviales de tu cultura, incluido el SMH, pero ocasionalmente también se expresarán también los mensajes más interesantes de la misma. Hoy en día, en las escuelas estadounidenses, los niños leen los documentos federalistas, que es una colección de ensayos públicos escritos en el siglo XVIII. Por alguno de los padres fundadores que debaten sobre el significado de la democracia para la nueva república, en 100 años la gente leerá los tweets federalistas de la revolución del Cairo. No es una idea tan estúpida, es el camino de la civilización humana. Lo hemos visto una y otra vez. Ahora, se burlan de Twitter mostrándolo como algo trivial porque no comprenden la distinción entre el mensaje y el medio. La televisión en su día también fue objeto de burlas con el argumento de que era el pasatiempo trivial ya que escurecía el arte de la cinematografía. La cinematografía también en su momento fue considerada un pasatiempo trivial porque abarataba y vulgarizaba el arte teatral. El teatro, por su parte, también fue considerado un pasatiempo vulgar y barato de los victorianos porque trivializaba las grandes obras dramáticas de los romanos y los antiguos griegos. Si sigues este trayecto histórico, podemos imaginar a Aristóteles diciendo la filosofía ha muerto porque los jóvenes de hoy en día quieren ver representaciones dramáticas en lugar de leer mis libros de filosofía. Probablemente se quejaría también por el pelo largo de los jóvenes entonces. Cada generación confunde el medio con el valor del mensaje considerando el siguiente paso evolutivo del medio el cual ofrece mayor capacidad de acceso, mayor disponibilidad y que amplía el rango de expresión como algo trivial, vulgar y que desprecia el mensaje. Cada generación confunde el medio con el valor del mensaje considerando el siguiente paso evolutivo del medio el cual ofrece mayor capacidad de acceso, mayor disponibilidad y que amplía el rango de expresión como algo trivial, vulgar y que desprecia el mensaje. Lo que no entienden es que cuando se abarata el medio se libera el mensaje y este se eleva. Hoy podemos expresar una amplia gama de mensajes. Si los primeros si los primeros serán triviales. La razón por la que no no serán la razón por la que serán triviales es porque el medio anterior limitaba ese tipo de expresión. No tenía la capacidad de ofrecer ese nuevo tipo de expresión. Si tendrás el SMH negación con la cabeza pero también tendrás tweets en vivo de la revolución del Cairo para cuando quieran darse cuenta el nuevo medio será el verdadero mensaje de calidad. Entonces podremos conversar de nuevo y tildar el recién creado medio de vulgar y barato. El dinero es el mensaje ahora liberado del medio. El dinero es un tipo de contenido y definitivamente lo hemos liberado del medio. El medio ha estado construido por una serie de redes interconectadas que han estado separando el dinero por tamaño y tipo de receptor. Tenemos redes de pago para pequeñas cantidades, redes de pago para transacciones de grandes cantidades, redes de pago para dinero rápido, redes de pago para dinero lento, redes de pago para las empresas que se pagan entre ellas, redes de pago para que los gobiernos se paguen entre ellos, redes de pago para que los consumidores paguen a las empresas, redes de pago para que los consumidores paguen a otros consumidores. Vaya, espera, estas últimas redes no las tenemos. No tenemos redes de pago para que los consumidores paguen a otros consumidores. Tampoco tenemos redes de pago que nos permitan hacer pagos muy pequeños porque el medio tradicional no permite ese rango de expresión. el dinero es un tipo de contenido y definitivamente lo hemos liberado del medio. No puedo enviar 20 centavos al otro lado del mundo de un individuo a otro porque el medio limita el mensaje. El coste de producción no me permite expresar ese rango de expresión transnacional, pero ahora hemos separado el mensaje del medio. Hemos creado dinero como un tipo de contenido. Ese dinero ahora puede a un coste de producción cercano a cero. Nota del traductor, el precio viene marcado por las comisiones o propinas ofrecidas al sistema para el procesamiento de la transacción, las cuales han aumentado significativamente en la actualidad en la red Bitcoin. Expresar todo el rango de expresión transaccional desde lo pequeño hasta lo enorme. de consumidor a consumidor o de gobierno a gobierno. ¿Qué pasa después? Los guardianes o protectores del sistema anterior dicen que esta nueva red no es seria. Confunden el coste de la red de pago con el valor del servicio que prestan. Los protectores de las antiguas redes de pago dirán que esta nueva forma de pago es vulgar y barata. Es algo que solo se usa para trivialidades. La persona seria seguirán utilizando las sólidas redes de pago de calidad del pasado porque si pueden controlar y restringir el rango de expresión creen que eso es sinónimo de calidad. No lo es. Es solo un coste de producción inflado. Es lo peor de su elitismo descarado. Se aferran al medio sin poder ver que ahora el mensaje se puede transportar por cualquier medio a un coste cero instantáneamente. ¿Cuál es el primer uso de este nuevo modelo? ¿Cuál es el primer uso de este nuevo medio para enviar dinero? Hoy podemos enviar pagos de poca importancia. Recibo propinas en Twitter. Eso es algo que puedo demostrar y que además muestra claramente a la gente la diferencia. Puedo hacer algo que no podía hacer antes. Pero para la mayoría de las personas eso carece importancia. Para la mayoría de las personas el hecho de que muestre la parte inferior del rango de expresión simplemente le ayuda a reforzar la idea de que esto es un medio barato y vulgar. Lo que no comprenden es que en este nuevo medio no todo es trivial. Abarca todo el rango de expresión transaccional desde lo trivial hasta lo enorme. La cadena de bloques o blockchain puede abarcar todo el rango de expresión transaccional desde la propina de 10 centavos del tuit hasta la liquidación de una deuda de 100 mil millones de dólares. Algún día un país registrará el pago de su factura petrolera en la blockchain. Algún día será posible comprar una compañía multinacional vía blockchain. Algún día podrás vender un portaaviones con suerte para chatarra vía blockchain. Blockchain puede abarcar todo ese rango desde el tuit de 10 centavos hasta la liquidación de una deuda de 100 mil millones de dólares. Aún no hemos tomado plena conciencia de ello. Todas estas operaciones se pueden hacer sin ninguna restricción impuesta por el medio subyacente. Esto no es solo consecuencia de que la transacción como tipo de contenido se puede transportar a través de moticones de Skype. Esto es sencillamente un síntoma de que hemos liberado el dinero de todas las restricciones del medio de transporte subyacente. Hemos conseguido que el contenido sea el rey. El arco de la tecnología. Cuando el contenido comienza como el dominio de exclusividad, elitismo y acceso limitado es utilizado por los grandes maestros para crear obras maestras. La Biblia de Gottenberg, las primeras fotografías, el alunizaje en la luna, televisado por primera vez, las grandes películas del pasado, obras maestras hechas por grandes genios. Entonces el medio cambia porque la tecnología se hace más disponible. La gente comienza a usarlo para un rango más amplio de expresiones, pero los guardianes del viejo sistema todavía se aferran a las viejas ideas. Aún medio imprimen libros encuadernados en tapaduras, pesados y encuadernados en cuero, principia matemática, luego el medio se abre aún más y se tiende a la tapa blanca y las fotografías llegan al alcance de las personas de la calle. Los guardianes del pasado todavía se aferran al pasado, pero ahora no pueden pretender seguir realizando solo obras grandiosas. Así que se defienden con grandiloculúen, grandiloculú, grandiloculúen, grandiloculúen, dicen, hay un cierto geni en las antiguas películas de cinta, hay una cierta calidad en los discos de vinilo que los CDs nunca tendrán. Un presentador de televisión realmente tiene autoridad, no te acuerdas de Walter Cronkite, un periódico siempre será la fuente de opinión autorizada y realmente vale la pena que siga siendo impreso en papel. Pura grandilocuencia, la grandiosidad se acabó, la calidad se terminó, ahora les queda aferrarse al control fingiendo que el control sigue siendo fuente de calidad. Finalmente, en ese gran arco de tecnología, la tecnología alcanza su etapa final, en esa etapa final, las únicas personas que todavía creen que es tan sumamente grandioso son los abuelos, es el gran arco de la tecnología, lo que comenzó como una obra maestra ahora solo es consumido por aquellos en las últimas etapas de sus vidas. Los primeros cheques fueron utilizados por la realeza para financiar grandes empresas como la East India Company para poder abrir así los caminos hacia las especies y las rutas comerciales hacia el este. En aquellos días solo los reyes usaban cheques, hoy podrías un día entrar en un supermercado y ver cómo una abuela frente a ti en la línea de caja abre su bolso y saca su talonario de cheque. 15 personas en dicha línea de caja comienzan a inquietarse audiblemente cuando descubren que va a dedicar 15 minutos en escribir su transacción de la compra en su preciado talonario de cheque. No queda nada de la grandiosidad de financiar la East India Company cuando compras alubias y tostadas con un talonario de cheques en un supermercado. Es la etapa final de dicha tecnología. Los únicos que venden las Fox News son los los únicos que ven las Fox News son los abuelos porque hoy todos vemos las noticias por internet. Lo que en su día fue trivial ahora es nuestra fuente de noticias e información autorizada. Esto no se lo puedes explicar a la vieja guardia. Leemos nuestros libros electrónicamente. Hay quien dice hay algo especial en el papel de los libros. Sí que lo hay. Se convierte en algo extremadamente pesado llevar 20 libros encima. Y yo personalmente soy de los que leo unos 20 libros en 4 o 5 semanas. Así que necesito llevarlos encima. No hay nada de especial en el papel de los libros. Es solo aferrarse al pasado. A medida que nos adentramos en este mundo donde el dinero es un tipo de contenido, los guardianes de los antiguos sistemas de pago se aferran a la ilusión de que la banca tradicional representa la calidad, que los protectores del antiguo sistema representan la calidad, pero no es ahí donde está la calidad. A medida que nos adentramos en este mundo donde el dinero es un tipo de contenido, los guardianes de los antiguos sistemas de pago se aferran a la ilusión de que la banca tradicional representa la calidad, que representan la calidad, pero no es ahí donde está la calidad. Piensan que la calidad es inherente a la protección del control, de la censura y de las limitaciones, pero no es ahí donde se haya la calidad. Estamos avanzando y abriendo el rango de expresión posible con el dinero a niveles inimaginables, a cosas que nunca antes habían sucedido, aún se aferran a sus ideas de grandiosidad. Puedas cromadas vacías en la que puedes disfrutar de una visita guiada los domingos para ver cómo eran los bancos de entonces. Puedes visitar ciudades de todo el mundo y tomar un cóctel en las grandes cámaras acorazadas de sus grandes bancos antiguos que ahora son bares. ¿Por qué los bancos ya ni siquiera pueden permitirse esos edificios? No sirven más que a la en realidad lo único que hacen es proteger su propia posición ante cualquier posible competencia. Ahora hemos separado el mensaje del medio. El dinero ahora es un tipo de contenido y nunca más retrocederemos al pasado. Muchas gracias. Nota de Andreas al lector. En esta charla estúpidamente intenté hacer improbaciones matemáticas en mi cabeza mientras daba la charla. No soy un genio en matemáticas. resulta que soy aún peor en improvisación matemática. Ninguno de mis errores matemáticas improvisados cambió la línea de lo que estaba exponiendo pero han sido corregidos en pro de la precisión del contenido y para proteger mi ego no se lo digas a nadie que la improvisación matemática no es mi fuerte. Saludos este fue el capítulo número 9 del internet del dinero volumen 1 no.